¡Oh, bebé Boddy! ¿Quieres jugar con tu nuevo amigo, Boddy? Ok. ¡Oye, Nico! ¡Los! Es decir, me gustaría saber si podemos jugar abajo con bebé Boddy. Pero todos mis juguetes están aquí arriba. Lo sé, pero pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad, Boddy no juega a Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. ¡Shh! ¡Nos! Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Boddy, por favor, Nico? ¡Oh, mi pobre Poteiro! Estás estornudando mucho. ¡Deja que la doctora Chip te revise! Yo, la doctora Chip, te revisará, Poteiro, y veré qué tienes. ¡Tus latidos son fuertes! ¡Y tus orejas están bien! ¡Muy bien! Tu nariz está roja, Poteiro. ¡Oh! ¡Y mojada! Me pregunto, ¿qué tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo te ayudaré a sentirte mejor? Esta es la primera vez que tengo que cuidar a una Poteiro enferma. ¡Baja ya, Chip! ¡Ay, no! Debo irme. Quédate aquí por si estornudas de nuevo, Poteiro. ¿Ok? La doctora Chip regresará en un momento. ¡Ay, ven a ver! ¡Ya voy! ¡Adiós! No puedo ver a la usita Dilly. Está muy oscuro. ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. Gracias, amiga valiente. ¡Apresúrate! ¡Toca conmigo! Do, re, mi. Do, re, mi. ¡Sí! Me gusta, Chip. Siga el ritmo. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. ¡Oh! ¡Tututututú! ¡Qué ha? ¡Sí! ¡Oh! 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 Ok, vamos a ver cómo van. Rápido, Poteiro. Vaya, miren estas hermosas pinturas. Gracias, mamá. Gracias, Amanda. Boddy es muy bueno con esto. Vamos, Boddy, pongamos pintura verde. Oh, miren, una bola de peluche. Podríamos usarla para pintar con esponja. Oh, no, no podemos. No con esto. Ese es el peluche especial de Chip, mamá. Ya te lo había dicho. Chip no va a ningún lado sin su Poteiro. Oh, sí, ya lo sabía. Lo olvidé. Necesito lavar mis patas, mamá. Puedes hacerlo en el lavabo. ¡Y voy! Ahora vamos a limpiar a Boddy. A tu capuchita. ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera. ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? Sí, claro. ¡Sí! ¡Oh, no! Está lloviendo. ¡Poteiro, espera! ¡Tarán! ¡Sí! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spot. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. Ok, papi. Psst. Rápido, Chipolata. Regresa. A tu capuchita, Poteiro. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. ¿Eso fue algo grande para una pequeña Chip? Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¿Qué es lo que está haciendo? Rescatamos a la osita Dilly. ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! Rescatamos a la osita Dilly. ¡Cuidé a la osita Dilly! ¡Oh, no, no, no! Dilly está sucia por estar en el jardín. No se quitará la tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. Ah, aún debo lavarme los dientes, papi. Ok. Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. Ok, papi. Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? No. Déjame ayudar. ¡Ay, no! Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly. Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. Sí, sí. ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? ¡Solo un minuto, mami! ¡No está funcionando! ¡Cinta adhesiva! ¡Trae la cinta adhesiva, Poteiro! ¡Gracias! ¿Dónde está la punta? ¡Oh, yo! ¡Se me pegó! ¡No, no, no! Perdón, Poteiro. ¿Por qué no bajas a tu peluche, Poteiro, para que veas nuestras Puggy películas familiares mientras descansas? Ah, gracias. Pero estoy bien. Debes estar creciendo, pequeña Chip. ¿Por qué ya no quieres traer a tu peluche, Poteiro, a nuestro gran día familiar? ¡Ahora baja, mami! A descansar, segura estás, Poteiro, a dormir. Duerme ya, duerme bien, Poteiro, a dormir. Resfriada, duerme, duerme bien. Es hora de dormir. Pobre Nico. Se pondrá muy triste. ¿Tú quedarte aquí con Nico? ¿Como ratón? Esta no es solo una gran idea para una pequeña, Poteiro. Es la más grande idea que has tenido, Poteiro. ¿Segura que quieres compartir nuestro secreto? Bueno. Ok. Por ahora, a tu capuchita. Papi, Amanda. ¿Podemos jugar un rato más, Nico y yo? ¿Por favorcito? Pues. Ok. Pero no quiero nada de esfuerzos, par de chicos fiesteros. Iré a la tienda del hospital. Puedes ir tú también, papi. Estaremos bien. Ah. Sí. Llamaremos al enfermero si necesitamos algo. Está bien. Está bien. No tardaremos. Nos vemos. Nico, ¿te gustan los secretos? Ajá. Pero los secretos muy, muy grandes. Ajá. Bueno. Tengo el secreto más grande del mundo. Sobre Poteiro. Mira. Un ratón. Llama al enfermero a volar. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tu peluche, Poteiro, de veras es un ratón? Es mi amiga especial muy secreta. Y ahora es tu amiga secreta especial también. Hola, Poteiro. ¿Prometes no decirle a nadie? Lo, Puggy Panda, prometo. ¡Guau! El más grande secreto. ¡Es escrito! ¡Achecheco, checo! ¡Poteiro quiere quedarse aquí contigo hoy, Nico, para alegrarte! ¿En serio? ¿En serio, Poteiro? ¡Guau, Chip! ¡Puggy Panda, gracias! Ya volvimos. A tu capuchita, potato. ¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Daddy. Y Papi. Y también en Spudinico. ¡Chip y potato! ¡Chip y potato! ¡Chip y potato! ¡Puggy, abrazos y besitos! ¡Guau! ¡Patines! ¿Para mí? Sí. Eran de nuestra hija Sina cuando era pequeña. ¿Los quieres? ¡Sí, por favor! Gracias, señora y señora Zebra. ¡Ahora quiero patinar! Aprender a patinar requiere práctica, pero te ayudaré, Chip. ¡Será resbaladivertido! ¡Disfrútalos! ¡Adiós, pequeña Chip! ¡Gracias de nuevo, señor y señora Zebra! ¡Adiós! ¿Ya puedo ponerme mis patines, por favor, mami? ¡Claro que sí! Pero antes debo encontrar el viejo casco de Spud para protegerte si te caes. ¿Caerme? ¡Sé que está aquí en algún lugar! ¡Sí! ¡Oh, potero! ¡Sí! ¡Patinar Spooky! ¡Pan comido! ¡Mira! ¡El viejo casco de Spud! ¡Como nuevo! También necesitarás rodilleras y coderas. Ahora, ¿dónde estarán las que usaba Spud? ¡Oh, ya sé! ¡Potero! ¡También necesitas un casco! ¡Un casco de nuez! ¡Perfecto! ¡Aquí están! ¡A mi bolsillo, potato! ¡No quiero ningún golpe ni raspones, Chip y Chip! Ahora, párate en los patines. ¡Me parezco a Spud cuando andaba en patineta! ¡Hermano patinador Spud y hermana patinadora Chip! ¡Dos super pugis sobre ruedas! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo patinar! Chip, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no puedo, mami. No puedo patinar. Solo requiere práctica, mi Chip y Chip. Intentaré afuera. ¡Ayúdame, mami! ¿Papi? Ven a ver cómo patina Chip. ¡Puedo hacerlo! ¡Mírala patinar! ¡Es una linda pugipelícula familiar! La práctica hace que esos patines vayan derecho, Chip. Tranquila, Chip y Chip. Lo lograrás. Intenta tomar una de mis pugipatas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue, Chip! Recuerdo cuando Spud aprendió a andar en patineta. Oigan, creo que tengo una película de eso. ¡Oh! ¡Buen día, nueva vecina panda! Hola. Por favor, dime Amanda. Amanda, panda. ¿Recuerdan a Bebé Boddy? ¿Y a Nico? ¡Holitas, Chip! Solo es algo que los pandas decimos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holitas, Nico! ¡Holitas a todos! ¡Oh! ¡Qué lindo, Bebé Panda! ¡Oh! ¡Qué hermoso panda! ¡Uy, mírate! ¡Mami! ¡Oh! Gracias, mami. ¡Oh! ¡Patines! ¿Sí? ¡Y lo lograré sin ayuda! ¡Oh! ¡Bien hecho, Chip! ¡Oh, sí! ¡Mírame, Potato! ¡Oh! ¡Atrápenme! ¡Oh! 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 ¡No puedo hacerlo, mami! Está bien, Chip y Chip. Necesitas una pata que te ayude a patinar. ¿Qué tal una pata de panda? ¿Quieres intentar? ¡Tranquila! ¡No te soltaré! ¿Puggy promesa? ¡Panda promesa! ¿A qué escuela vas, Nico? Entraré a una nueva escuela el lunes. Se llama... ¡Oh! ¡Colegio Bosque del Arcoiris, creo! ¡Esa es mi escuela! Espera. El señor Topín dijo que llegaría un estudiante nuevo. ¡Debes ser tú! ¡Estamos en la misma clase! ¡Wow! ¡Holita es compañera! ¡No estoy logrando! ¡Amo patinar! ¡Mírame! ¡Chip patina sobre ruedas! ¿Ahora tú, Nico? ¡Chip patina sobre ruedas! ¿A dónde voy a ir? ¡Oh! 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 ¡Mi pequeña Chip! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Mi Sultasti! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Poteiro! ¡A tu capuchita, amiguita secreta! ¿Poteiro? Poteiro es el pequeño peluche de Chip. Lo lleva a todos lados. A todos lados. ¡Fiu! Tú y tu peluche, Poteiro, están bien. ¿Lista para levantarte, cachorrita? ¡Mam! ¡Ese es Paco! ¡El amigo de mi hermano mayor! ¡Oh, mami! ¡Spot se lastimó su brazo en el parque de patinaje! ¡Ay, mi pequeño Spot! Fue en la rampa de patinaje. Spot hizo un truco, pero se cayó de su patineta. ¡Aterrice en mi codo! ¡Oh! ¡Ay, te llevaré a la casa! Si quieres, puedo cuidar a Chip. Gracias. Y gracias por traer a Spot, Lily. Está bien. Recupérate pronto, Spot. Nos vemos el lunes en la escuela, Spot. Mami, ¿tenemos jugo de frutas en casa? Eso me haría sentir mejor. ¡Ay, Spot! Se terminó. No importa. Podríamos ir a la tienda flamenco y conseguir el jugo de frutas de Spot. Sí, ¿podrías patinar, Chip? ¿Prefieres ir a casa, Chip? ¡Espérame, mami! Solo iremos los tres pandas y conseguiremos el jugo. ¿Ok, Nico? ¡Claro! Vamos, Poteiro. Vamos a casa. ¿Vienes, Chip? Solo voy por mi patín, mami. ¡Oh! ¿Oye? ¡Oye, oye, oye! No, Poteiro. Si yo patino más, me caeré de nuevo y me lastimaré mucho. Como Spot. ¡Oh, oh! Oye, 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 oye! ¿Quieres que lo intente de nuevo? Pero me caeré. ¡Oh! ¡Oh! No me caeré si alguien sostiene mi pata. ¡Ok! ¡Niko, espera! También iré. Iré con los panda, mami. ¡Es una emergencia! Necesitamos un jugo de frutas para Spot inmediatamente. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Me solté! ¡Estás patinando sola! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue, Chip! ¡Hola, señora Flamenco! ¡Hola, Puggy Patinadora Chip! ¡Ah! Gracias, señora Flamenco. Soy Amanda Panda. Y él es el bebé Bodhi y Nico. Buena idea, potato. Oye, Nico. ¿Te gustaría dar una vuelta en mis patines? Tomaré tu pata, lo Puggy prometo. ¡Todo el camino! Nico, patina sobre ruedas. Nico, patina sobre ruedas. ¿A dónde es que irá? ¡Hacia su hogar! ¡Patina! ¡Lo haces bien, Nico! ¡Gracias, Chip! ¡Te tengo! Gracias, Puggy amiga. Creo que es hora de irnos después de un día tan ocupado. Los pandas necesitan dormir mucho. ¿Podemos jugar otra vez mañana? Lo siento, no puedo. ¡Saldré con abu mañana! Está bien. Te veremos en la escuela el lunes. Los dos estarán en la misma clase. ¡Lo sabemos! ¡Adiósito, Chip! ¡Adiósito, Nico! ¡Adiósito, Amanda Panda y Bodhi! ¡Adiósito, pequeña Chip! ¡Oh, no olvides el jugo para tu valiente hermano! ¡Ya viene tu jugo de frutas, Spot! ¡Zip, zip, zoom, potato! ¡Patinaremos todo el camino! ¡Ya-ha! ¡Wii! ¡Adiósito,cito! ¡Suscríbete! Eres fantástica en todo lo que haces Con Nani y Papi Y también en Scuddy Nico ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Chip y Potato! ¡Oh, qué abrazos y besitos! ¿Estás completamente segura? ¿Quieres caminar a casa de Nico tú sola, Chip y Chip? ¡Sí, claro! ¿Contigo, Potato? ¿Un Pugui abrazo? ¡Oh, sí, por favor, mami! ¡Oh, sí, claro! ¡Oh, sí, claro! ¡Oh, sí, claro! ¡Es hora de que juegue por primera vez con mi nuevo mejor amigo! ¡Yo solita! ¡Lo sé! Diviértete, pequeña Chip ¡Nos vemos después, mami! ¡Adiós, pequeño bebé! El pequeño bebé dice adiós ¡Te vigilaré hasta que llegues! ¿Lista para tu primera reunión para jugar sin mami ni papi, Potato? Me aseguraré de que hoy también sea divertido para ti, Potato! ¡Ajá! ¡Hora de esconderte en mi bolsillo! ¡Oh! ¡Chip llegó, mamá! ¡Chip llegó! ¡Ups! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! Entra, Chip Todos estamos muy emocionados por esta Pugipanda reunión ¿Verdad, ositos? ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Diviértanse mucho! ¡Sí, mami! ¡Wow! Tu casa panda es muy diferente a nuestra pequeña Pugicasa, Nico ¡Ven a ver mi habitación, Chip! ¡Mis juguetes están listos para que juguemos! Diviértanse, Pugipanda, amigos ¡Hiciste un nuevo amigo, Potato! ¡Eso es Buddy, el hermanito de Nico! ¡Vamos, Chip! ¡Debemos decidir qué jugaremos! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, Chip! ¡Ay! Tus escaleras son más grandes que las Pugiescaleras de mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, entra! ¡Wow! ¡Me encanta tu habitación de bambú, Nico! ¡Gracias! ¡Los pandas aman el bambú! ¡Come una hoja de bambú, Chip! ¡Oh! ¡No, gracias! ¡Ahí voy, Nico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres jugar? ¡Tú decide! Mmm... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres un osito divertido, bebé Buddy! ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres jugar con tu nuevo amigo Buddy? Ok. ¡Oye, Nico! ¡Nos! Es decir, me gustaría saber si podemos jugar abajo con bebé Buddy. Pero... ¡Todos mis juguetes están aquí arriba! Lo sé, pero... Pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad Buddy no juega a Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Nos! ¡Oh! Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Buddy, por favor, Nico? ¡Podemos usar tus pinturas y ensuciarnos todos juntos! ¡Cuánto atástico! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Te mostraré cómo se hace, Buddy! ¡¿Ahí?! ¡Eso es, Buddy! ¡Bien hecho! ¡Jeje! Sé que serás una buena hermana mayor, Chip! ¡Jeje! ¡Jeje! Ok, vamos a ver cómo van Rápido, Poteiro Vaya, miren estas hermosas pinturas Gracias, mamá Gracias, Amanda Boddy es muy bueno con esto Vamos, Boddy, pongamos pintura verde Oh, miren, una bola de peluche Podríamos usarla para pintar con esponja Oh, no, no podemos No con esto Ese es el peluche especial de Chip, mamá Ya te lo había dicho Chip no va a ningún lado sin su Poteiro Oh, sí, ya lo sabía Lo olvidé Necesito lavar mis patas, mamá Puedes hacerlo en el lavabo Ahora vamos a limpiar a Boddy A tu capuchita ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? Sí, claro Sí Ocho, nueve, diez Listo o no, aquí voy, Nico Conozco los mejores escondites de este jardín Seguro Nico está aquí Detrás de las macetas Allí estará Nico ¿Puedo ayudar? Hola, Chip Oh, hola, Ricitas Cuando salte en mi trampolín Puedo ayudarte a buscar Ok, gracias Pero, creo que ya sé dónde puede estar Nico ¿Dónde? ¡Ahí! Te encontré, Nico Qué bien se esconden y buscan Ricitas, el almuerzo está listo Hora de ir a comer Nos vemos Adiós Adiós Adiós, Ricitas Es tu turno para esconderte, Chip Uno Dos Tres Cuatro ¡Shh, potato! Cinco Nico te escuchará Seis Siete Ocho Nueve ¡Bum! ¡Bum! ¿Lista o no? Allá voy Te encontré, Chip Gran escondite Gracias, Nico Nico, Chip Hora de almorzar Pastel de bambú El favorito de Nico Lo hice especialmente para ti, Chip ¿Qué pasa, Chip? Sí te gusta el pastel de bambú, ¿cierto? Yo Yo nunca lo he probado Probaré un poco Gracias Si Sí Oh 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 ¿Qué qué? Oh 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 Deliciosos ¡Au! ¡Bla! Parece que hiciste un nuevo amigo, Chip. Sí. Y... definitivamente, Bodhi también hizo un amiguito especial hoy. Debe ser mami que viene por ti, Chip. Mmm... ¿Tan pronto? Sí, pero oigan, la próxima vez, Chip, podría quedarse más tiempo o hacer una pijamada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, Puck, favorcito! ¡Sí! Antes de que abras la puerta, podríamos... Es decir, ¿podría comer un poco más de pastel de bambú? ¡Me encanta! Hoy me divertí mucho con Nico y bebé Bodhi. Y amo el pastel de bambú. ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Nuestra pequeña Chip y Chip está creciendo! Y acostumbrándose a cosas nuevas. ¡Así es! ¡Oh! Y mañana, Chip, vendrá una nueva niñera para acostarte a dormir. Es cierto. Roxy y Rino vendrán a cuidarlos a ti ya, Spot. ¡Sí! Y, ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de Buenas Noches juntos. ¡Ja, ja! A descansar, segura estás esta noche, Pugui, Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Pugui, Chip. Pugui, duerme, duerme bien, Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien, hora de Pugui dormir. ¡Pugui, duerme bien! Un pastel de bambú. ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Chipipoteiro! ¡Chipipoteiro! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Puki, abrazos y besitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que este es el Hospital de Villalegre. ¡Ja, ja, ja! Sí. Y Nico está en el pabellón amarillo. ¡Vamos! Es por aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Futita! ¡Papi! ¿Qué es un pabellón? Pues, un pabellón es una parte del hospital en la que cuidan a los pacientes hasta que mejoren. Espero que Nico mejore para que mañana pueda venir a casa a mi fiesta de cumpleaños. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya llegamos, Chip! ¡Nico! ¿Ah? ¡Nico! ¡Soy yo! ¡Holitas! ¡Holitas, Chip! Hola, Nico. Hola, Amanda y Buddy. Hola, Pugs. Pasen. Este árbol de bambú es un delicioso regalo para que te mejores. ¡Ja, ja, ja! Del señor Tupin y los alegres saltarines. ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Ja, ja! ¡A tu capuchita! ¡Ja, ja, ja! Déjame ayudarte, Chip. Y aquí hay un globo para que te mejores de parte de nosotros y Potato. ¡Gracias! ¡Ah! ¡El globo me está levantando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tengo! Me encanta este globo de ratón. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Esto? ¡Ah! ¡No, Nico! ¡Cuidado! No duele, Chip. Me rompí un hueso en el brazo. Así que la doctora me puso este vendaje duro para que se cure. Se llama Yeso. ¿Y cuándo vendrás a casa, Nico? Espero que hoy. ¿Verdad que sí, mami? ¿Ya puedo irme? Ay, pues la doctora es quien decidirá si puedes ir a casa, Nico. Vendrá a verte esta tarde. ¡Pero mañana es mi fiesta de cumpleaños! ¡Tienes que venir a mi fiesta de cumpleaños, Nico! ¡Voy a cumplir cinco años! ¡Hola, Nico! ¡Veo que tienes visitas! ¡Hola, oficial Pug! ¡Hola, enfermero Polar! ¿Qué les parecería ir al salón de juegos del hospital un rato? ¿Hay un salón de juegos? ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Vean esto! ¡Vaya! Ahora recuerda, Nico, no brinques demasiado. No queremos que te lastimes de nuevo. Está bien, enfermero Polar. Estaremos aquí vigilando a Nico y Chip, enfermero Polar. ¡Hora de Puggy Panda jugar! ¡Sí! ¡Papi! ¡Amanda! ¡Mírenos! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Chip! ¡Es hora del carrusel Puggy Panda! ¡Vuelta y vuelta Puggy Panda! ¡Mira eso, Nico! ¡Ven! ¡Es hora de los Puggy Panda toboganes! ¡No! ¡Para mí solo es hora del carrusel Puggy Panda! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Mírame, papi! ¡Con cuidado, Chip! ¡Claro! ¡Gipi! 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 No es tan alto como el tobogán de esta empiesta, pero sí es divertido! ¡Vamos, Nico! ¡Es tu turno! ¡No! ¡No! ¡Achucho! ¿Nico? ¿Qué pasa? Te encantan los toboganes. Me gustaría bajar por el tobogán, pero no quiero subir por la escalera. ¿Por qué no? Pues, desde que me caí de ese árbol, Chip, no tengo ganas de trepar nada. Mejor voy a jugar a los bloques con Bobby. ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Sabes a quién le encantaría deslizarse contigo? ¡A mi peluche, Poteiro! ¡A tu capuchita, Poteiro! Quizá si llevas a Poteiro contigo, te hará sentir seguro mientras subes la escalera. Ah... Me encanta tu peluche, Poteiro. Gracias, Chip. ¿Vas a construir una torre con tu hermanito, Nico? Pues... Eso quería. Pero ahora voy a deslizarme con el peluche de Chip. Ok. Pero ten cuidado, Cito Panda. ¡Oh! 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 ¡Oh, vaya! ¡Sigue adelante, Nico! ¡Tú puedes, Nico! ¡Vas muy bien! ¡Eres muy bueno trepando, Nico! ¡Vamos muy bien, Poteiro! ¡Tú puedes, Nico! Ya casi llegas hasta arriba. ¡Lo logré! ¡Sí! Todavía es fácil para mí subir. Ahora la parte divertida, Nico. ¡Aquí vamos, Poteiro! ¡Wii! ¡Sí! ¡Te tengo! Chip, ahora bajemos los dos por el tobogán. ¡Con Poteiro! ¡Vamos! ¡Wii! 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 La doctora llegó para verte, Nico. ¡Aww! ¡Aww! ¿Estás bien, Nico? Sí, mami. Me sentí mareado por un minuto, pero ya estoy bien. ¿Y quién es esta nueva doctora, Nico? Creo que nunca la había visto. ¡Doctora hormiguera! ¡Ella no es doctora! ¡Es mi amiga! ¡Chip Pugh! Pues, quizás Chip Pugh pueda ayudarme mientras te reviso, Nico. ¿Te gustaría, Chip? ¡Sí! ¡Por favor, doctora hormiguera! Ok. Por favor, presione ese botón para ver que mi luz funcione. ¡Funciona! Perfecto. Ahora echemos un vistazo. ¡Todo bien! Ahora revisemos la temperatura de Nico. ¡Oh! Y tu temperatura es perfecta. ¿Listo? ¿Y cómo te sientes, Nico? Me siento bien casi todo el tiempo, doctora. Y de verdad quiero irme a casa, pero... Hace rato me sentí mareado. Después de jugar en el tobogán. ¡Qué bueno que lo dices, Nico! Sé que tienes muchas ganas de ir a casa, pero mi trabajo es asegurarme de que estés bien para hacerlo. ¡Pero mañana es mi fiesta de cumpleaños, doctora hormiguera! ¡Nico tiene que ir a mi fiesta! ¡Ah! Bueno, Chip, lo más probable es que Nico sí vaya a tu fiesta mañana. ¡Ah! ¡Sí! Pero, para estar seguros de que puedas divertirte como nunca en la fiesta de Chip, sugiero que te quedes una noche más para ver que el golpe en tu cabeza esté mejor. ¿Sí? ¡No! Doctora hormiguera, la buscan en el pabellón rojo. Ya voy, enfermero. Tranquilo. Todo estará bien. Pobre Nico. Se pondrá muy triste. ¡Ah! 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 ¿Tú? ¿Quedarte aquí con Nico? ¿Como ratón? ¡Ah! Esta no es solo una gran idea para una pequeña Poteiro. Es la más grande idea que has tenido, Poteiro. ¿Segura que quieres compartir nuestro secreto? ¡Ah! Bueno. Ok. Por ahora, a tu capuchita. Papi. Amanda. ¿Podemos jugar un rato más, Nico y yo? ¿Por favorcito? Pues. Ok. Pero no quiero nada de esfuerzos, par de chicos fiesteros. Iré a la tienda del hospital. Puedes ir tú también, papi. Estaremos bien. Ah. Sí. Llamaremos al enfermero si necesitamos algo. Está bien. Está bien. No tardaremos. Nos vemos. Nico. ¿Te gustan los secretos? Ajá. Pero los secretos muy, muy grandes. Ajá. Bueno. Tengo el secreto más grande del mundo. Sobre Poteiro. Mira. Un ratón. Llama al enfermero a volar. ¡Ah! 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 Guau, tu peluche, Puteiro, ¿de veras es un ratón? Es mi amiga especial muy secreta. Y ahora es tu amiga secreta especial también. Hola, Puteiro. ¿Prometes no decirle a nadie? Lo Puggy Panda prometo. Guau, el más grande secreto. Puteiro quiere quedarse aquí contigo hoy, Nico, para alegrarte. ¿En serio? ¿En serio, Puteiro? Guau, Chip. Puggy Panda, gracias. Ya volvimos. A tu capuchita, Puteiro. Ajá. Ay, Nico, Chip sí que sabe cómo alegrarte. Chip y Puteiro, su ratón. Es decir, peluche. Ay, Zapoteiro. Chip no irá a ningún lado sin ese peluche. Pues hoy sí lo haré, papi. Voy a dejarla con Nico. Ah, Chip sin Puteiro. Eso es nuevo. Qué amable de tu parte, Chip. Sí, es muy amable. Mi Chip ya creció y casi cumple cinco. Ahora vamos. Tenemos una gran Puggy fiesta de cumpleaños que preparar. Adiós, Puteiro. Te Puggy quiero. Cuidaré bien a Puteiro. Y Puteiro te cuidará bien a ti. Bien. Adiós a todos. Adiosito, Chip. Nos vemos. Los veremos en mi fiesta mañana. Adiós. Nos vemos pronto. ¿Qué? Sí, sí. I-I-I-X. ¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces. Con Daddy. Y Papi. Y también en chudinico. Chip y Puteiro. Chip y Puteiro. Chip y Puteiro. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. ¡Poogie, abrazos y besitos! ¡Qué rico! Un Poogie pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de Chip en el jardín. ¡Gracias, papi! ¡Estuvo Poogie delicioso! ¡Es hora de trabajar, mi Poogie Spot! ¡Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada! ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete superespacial. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¿Podría hacer un trabajo, Pug, favor, mami? ¡Quiero una mesada como Spot! ¡Para comprar un gran cohete superespacial también! ¡Tienes mucha prisa por crecer, Chip y Chip! Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pug. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! No tan grande como yo, Chipolata. ¡Es Arcoiris Rita! ¡El señor y la señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yujú! ¡Señor y señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola, Pugs! ¡Tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita! ¡Señor Zebra! ¡Arcoiris Rita tiene mucho lodo! ¡Sí, es cierto, pequeña Chip! ¡Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella! ¡De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros! Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, señor y señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Pug favorcito, Pug favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno. Sí, está bien. ¿Por qué no? ¡Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, señor y señora Zebra! ¿Qué hace, Chip? ¡Ah, a tu capuchita, potera! ¡Hice un trabajo para los Zebra, Spot! ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Estabas ocupado. ¿Estás haciendo mi trabajo? ¡Mami dijo que podía! ¡Pero no eres tan grande para trabajar! ¡Sólo eres una pequeña, Chip! ¿Quieres que te ayude? ¡No gracias, Spot! ¡No necesito ayuda! ¡Ya terminé el trabajo! ¿Lo ves? ¡Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor! ¡Deberías echar un vistazo! ¡Virás que no, Chipolata! Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. ¡Soy muy pequeña, Poteiro! ¡Ese es mi gran problema! ¡Ayuda! ¿Poteiro? ¡Poteiro! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya entiendo! Stomp y Stomp me ayudarán. ¡Es una gran idea para una pequeña Poteiro! ¡Stomp! ¡Stomp! ¡Chip está aquí! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Chip! ¿Me ayudarían a limpiar a Arcoiris, Rita? ¿Hay agua? ¡Sí! ¿Es desagradable y lodoso? ¡Ajá! ¡Ahí entonces vamos! Recuerden que deben regresar cuando los llames, Stomp y Stomp. Arcoiris, Rita, volvió a deslumbrar colores arcoiris. Miren, es un camión de mudanza. Alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros. Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. Están haciendo un buen trabajo, niños. ¡Gracias, señor Zebra! Pero, ¿saben qué? El techo de Arcoiris, Rita, sigue sucio, ¿verdad? ¿El techo? Tenemos que irnos. La abuela elefante nos llama. Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! ¿Ah? Creo que necesito tu ayuda después de todo. ¿Sí, hermano mayor? ¿Cómo limpias el techo de Arcoiris, Rita, cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. Hasta los hermanos mayores Pugs son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¿Lista? Estaremos bien, Poteiro. Tú y yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de Arcoiris, Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, es cierto! ¡Chip, mira! ¡Vamos, Chip! Oigan, ¿qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? Terminaba mi trabajo, papi. Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Pug y policía de Villa Alegre al rescate. ¡Qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Pablo! ¡Ah! 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 ¡Wow! 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 Mi pequeña Chip, hiciste un buen Pug y trabajo aquí arriba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Atención todos! Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo. ¡Wow! ¡Qué felicidades! ¡Wow! 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 ¡Ponga a salvo a esos Pugs resbalosos, por favor! Bueno, pequeña Chip, Arcoiris Rita está increíblemente limpia. ¡Oh! Así es. Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti. ¡Spot me ayudó! ¡Lo sabemos! Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darle su mesada para que la compartan. ¡Mmm! ¡Ay! Como el presente superespacial, gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Vamos a jugar! Fake. ¡Gracias! En sus marcas listos... ¡Despegue! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Digo yo! A tu capuchita. Hola, soy Chip. Hola, Chip. Soy Amanda y él es Nico. Tiene cuatro años. Yo también tengo cuatro y vivo justo ahí. Hola, nuevos vecinos. Una gran Puggy. Bienvenida a la calle. Bienvenida. Hola, Pugs. ¿Se mudarán al lado de mi casa? Sí. ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? Tenemos un nuevo gran cohete superespacial. Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro, este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Puteiro. Creo que es un nuevo amigo panda. Te Puggy amo, Puteiro. Apaga las luces, Chip y Chip. Oh, solo cinco minutos más. Pug favorcito, Pug favorcito. Ay, no esta noche, Chip. Es tarde. Puggy abrazos y besitos. Si fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy abrazos y besitos a todos. 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 D-H-X ¿Dónde está Abu Pug? ¡Ahí está! ¡Es Abu! ¡Ya llegó! ¡Vamos a tener el mejor día de Chip, Abu y Poteiro del mundo! ¡Abu llegó! ¡Wow! ¡Y tiene un auto nuevo! ¡Hola, mis cachorritos! ¡Vengan y denme un apretado Puggy abrazo, Pugs! ¡Hola, abuela! ¡Es Puggy fantástico verlos a todos! ¡Sí! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Es más elegante que mi patrulla Puggy móvil! ¡También me encanta mi nuevo auto! ¡Y es perfecto para un día especial con mi Puggy nieta cachorrita favorita! ¡Entra, querida Chip! ¡Gracias, Abu! ¡Abu, ese asiento infantil es para mí! ¡Normalmente me siento atrás! ¡El día de hoy te sentarás adelante, Chip! ¡Sí! ¡Guau! ¡Adiós, Chip y Chip! ¡Adiós, te Puggy amo! ¡Divírtese con Abu! ¡Que empiece la diversión! ¡Oh! ¡Y necesitarás ponerte esto, Chip! ¡Ah! ¿Por qué los necesitamos, Abu? ¡Presiona ese botón verde y lo verás! ¡El techo se baja! ¡Wii! ¡Guau! 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 ¡Adiós! ¡Este auto es Pugtástico! ¡No lo hago! ¡Lo sé! ¡Esto es divertido! ¿Y qué haremos hoy, Abu? ¡Nos divertiremos! Y al final te daré una sorpresa muy especial. ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas especiales! ¡Oh, oh! ¿Por qué nos detuvimos, Abu? ¡Cielo, Chip! ¡Hay obras viales! Esto podría tardar un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Hagámoslo divertido! ¡Sí! ¡Llegó la hora de presionar otro botón especial de mi nuevo Puggymóvil! ¿Qué botón, Nabo? ¡Ese! ¡Presiónalo, Chip! Así está mejor. Ahora, déjame ver qué pasa con el tráfico. ¡A tu capuchito, Poteiro! Es morado y rosa, dorado y rosa, sin techo, sin techo. Y suena fuerte, fuerte, hace ron, ron. ¡Ron! Puggy, pouggy, ron, ron. Es el Puggy, pouggy, ron, ron, diaboom. Puggy, pouggy, ron, ron. Puggy, pouggy, ron, ron, diaboom. ¡Vamos, Chipi! ¡Ron! ¿Qué estamos haciendo aquí, Abo? Tenemos que pasar al banco, Chipi. Pero no hay donde estacionarse, Abo. Este lugar es perfecto. Pero es muy pequeño. ¿Eso crees? ¿Lista para más diversión? ¡Sí! ¿Presionarías ese gran botón rojo, por favor, Chipi? ¡Sí! ¿Lo ves? Ahora sí cabemos en el lugar. ¡Qué divertido! ¡Listo! Puggy perfecto. ¿Pero cómo bajaremos, Abo? ¡Ah, sí! ¡Prepárate, Poteo! ¿Después de ti? ¡Deslicémonos! ¡Eso fue Pugtástico! ¿Qué esperamos, Chipi? ¡Al banco! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ay, no, Abo! ¡Estaremos aquí para siempre! ¿Y si se nos acaba el tiempo para la sorpresa especial? No lo creo, Chip. Puggy promesa. Ok. 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 Puggy, Puggy, ron, 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 es el Puggy, Puggy, ron, ron, de Abo. Siguiente, por favor. Somos nosotras. Abo, haces que todo sea mucho más divertido. Bueno, Chipi, es hora de la sorpresa especial. ¡Sí! Pero, ¿cuál es la sorpresa especial, Abo? Cada quien comerá un muffin de manzana en la cafetería de Jardines de Villalegre. ¡Vamos! ¡Amo los muffins de manzana! Esta cafetería tiene los mejores muffins de manzana de Villalegre. ¡Guau! ¿Hola? ¿Qué desean? ¿Y, Pipi? ¿Qué es lo que queremos? Dos muffins de manzana, Pug, favor. Tú, pequeña Pug, tienes suerte. Solo quedan dos muffins de manzana. ¡Gracias! Hola, ¿qué desean? Un muffin de manzana, por favor. Lo siento, vendí los últimos dos a esos adorables Pugs. Ah, es una lástima. Queríamos comprar un muffin de manzana para nuestra nieta. Ha estado enferma y se perdió de un día divertido con nosotros. Vamos en camino para ver cómo está y pensamos que sería lindo llevarle una sorpresa. No importa. Esa pobre y enferma cerdita hormiguera se perdió de un día con sus abuelos. Esa es una gran idea para una pequeña poteiro. ¿Todo está bien, Pipi? Disculpen. Sí, linda. Hoy tuve un día divertido con mi abuela. Tuvimos el mejor día de Chip y Abu del mundo. Tal vez si su nieta tuviera mi muffin de manzana, haría que su día fuera más divertido. Oh, gracias, cariño. Qué linda y pequeña Pug eres. Oh, nuestra nieta estará muy feliz. Gracias. De nada. Oh, esa es mi Chip. Dime. Qué lista, poteiro. Espero que su nieta se sienta mejor pronto. Me gusta este arbolito, Abu. Es un árbol de manzanas. Y sé cuánto te gustan las manzanas. Mucho. Las manzanas se usan en panques de manzana. Por ser una pequeña Pug tan amable, me gustaría comprarte este árbol de manzanas. Un árbol de manzanas para calle bienvenida. Pugui, Pugui, yuppie. Pugui, Pugui, ron, ron. Es el Pugui, Pugui, ron, ron de Abu. ¡Vaya! ¡Miren quién regresó! ¡Hola! ¡Cómo estuvo su día! Nos divertimos mucho, ¿verdad, Abu? Hipoteiro. Claro que sí, mi Chipi. Y nuestro día divertido aún no termina. ¡Luz hermoso! El árbol de manzanas de calle bienvenida. Buen trabajo, Chip. Este árbol siempre me recordará nuestro día divertido de Abu y Chip. Olitas, Nico. ¡Nos vemos en la mañana para mi primer día en el colegio Bosque del Arcoiris! ¡Nos vemos mañana, Nico! Es hora de que le des las gracias a Abu Pug y que vayas a la cama, mi Chipi Chip. Gracias, Abu. Y tú, Spock. ¡Vamos! Oye, Chip. Parece que ya le creció una manzana a tu árbol. Esa no es una manzana. ¡Es mi Poteiro! También te amo, Poteiro. ¡Gracias! 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 ¡Chip y Poteiro! ¡Chip y Poteiro! ¡Buggy, abrazos y besitos! A tu capuchita, Poteiro. Así nadie verá que eres un ratón real. ¡Ay, no! Me equivoqué. Oye, Chip, ¿me podrías prestar esa goma? ¡No! ¡No es una goma! Es mi peluche, Howie, y lo sabes. Te presto la mía, Howie. Gracias, Rizitas. Sí, gracias, Rizitas. Escóndete en mi bolsillo, Poteiro. Todos cierren sus libros. ¡Es hora de la clase de gimnasia! ¡Sí! Estoy muy emocionada por mi primer clase de gimnasia. Seré muy buena en la clase. Bueno, ¿todos recordaron traer su ropa deportiva? ¡Sí, señor Topín! ¡Bien! Sí, Howie. Yo... olvidé mi ropa deportiva. Ah... Bueno, puedes usar la ropa deportiva de repuesto de la escuela. No sé si te vaya a quedar bien, así que no olvides traer la tuya la próxima vez. Okidoki. Gracias, señor Topín. Muy bien, alegres saltarines. Hagan una línea ordenada en la puerta. ¡Sí! ¡A la clase de gimnasia! Ok, clase de gimnasia. Hora de un pequeño calentamiento. ¡Todos síganme! ¿Rodillas arriba? ¡Mírenme calentar! ¡Todos rodillas arriba! ¡Bien hecho, saltarines! Ahora, antes de comenzar, quisiera decir que la gimnasia se trata de participar y de hacer su mejor top y esfuerzo. El primer desafío será saltar sobre la barra alta. ¡Sí, una barra alta! ¡Me encanta saltar! ¡Ya estoy lista! ¡También amamos saltar! ¡Es Puggy Pan comido! ¿Verdad, Poteiro? ¡Saltarán sobre la barra alta! ¡Así! ¡Pero intenten no tirarla así! ¿No quiero que te salgas de mi bolsillo cuando salte, Poteiro? Entonces... Sube por esa cuerda y observa. ¡Nadie te verá ahí arriba! ¡Nadie te verá ahí arriba! Bueno, ¿quién puede saltar sobre la barra alta sin tirarla? ¡Yo! 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 ¡Yo primero, señor Topín! ¡Ok, risitas! Eres la primera en la fila, así que vas primero. ¡Vamos, risitas! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cheep! ¿Viste eso? ¡Qué buen salto! ¡Rapidina! ¡Ah! 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 ¡Parece fácil! ¡Todos observen esto! ¡Ah! 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 ¡Qué buen salto! ¿Garby Gorila? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Garby! ¡Tambi, Stamb! ¡Su turno! ¡Oh! ¡Eso fue muy ingenioso, chicos! ¡Fantástico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora es tu turno! ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte, Nico! ¡Ah! 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 ¡Panda! ¡Sí, papi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Y por último, pero no menos importante, Chip. ¡Puedes hacerlo, pequeña Chip! ¡Tú puedes! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Estás bien, Chip? ¡Oh! Lo siento, señor Topín, pero creo que mis pequeñas piernas no son tan buenas para saltar sobre barras altas. Oh, tranquila, Chip. Fue un buen top intento para una pequeña Pug. ¡Ay, Chip! ¡No importa! Desearía tener piernas largas como tú, Rizitas. ¡Atención! ¡Todos! ¡Es hora de subir más la barra! Si no pudiste saltar por encima antes, tampoco podrás saltar por encima ahora, Chip. No seas malo, Howie. Está bien, Rizitas. Howie tiene razón. ¡Ah! ¡Qué gran salto! ¡Oops! ¡Oh, no importa, Howie! Poteiro, no soy buena para la gimnasia, ¿o sí? Escóndete en mi bolsillo, Poteiro, antes de que alguien te vea. Solo estas dos saltarinas han pasado la barra. ¡Veamos quién de ellas dos puede saltar aún más alto! ¡Corre, Betsy! ¡Oh, estuvo cerca! Ahora, Rizitas, saltarina. ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Eres la mejor saltando alto! ¡Ajirafa, perfecto! Pero, solo porque mis piernas son súper largas. Las mías son súper cortas. Señor Topin. Sí, pequeña Chip. ¿Me dejaría ponerme de nuevo mi ropa normal? No soy muy buena en gimnasia. Mis piernas son muy cortas. Tener piernas cortas es bueno para algunas actividades, Chip. Espera a ver qué topearemos después. ¡Hora de un nuevo desafío! ¿Ahora qué haremos? ¡Ya quiero saber! ¿Qué tan abajo pueden llegar sin tirar la barra? ¡Se llama Limbo! ¡Y así es como se hace! ¡Observen! ¡Bien, Rizitas! ¡Tu turno! ¡Limbo! 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 ¡Regresa la barra a su lugar! ¡Limbo! ¡Limbo! Esto de verdad parece muy difícil. ¡Ese fue un buen top intento, Garby! ¡Limbo! 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 ¡Estoy bien! Nadie ha podido aún, Poteiro. Supongo que yo tampoco podré... ¿En verdad crees que puedo hacerlo, Poteiro? Tal vez tienes razón. Gracias, Poteiro. Haré mi mejor esfuerzo. Te puguiamo. Ok, Nico. Tú sigues. ¡Limbo! 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 ¡Buen intento, Nico! ¿Lista para bajar, Chip? Eso creo, señor Topín. Veamos qué tan bajo puedo llegar, Poteiro. ¡Chip! 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 ¡Limbo! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! Es decir, lo logré. Eres la mejor para pasar por abajo, Chip. Sí. Con mis pequeñas pugui piernas no soy buena para pasar encima. Pero pasar por abajo es la mejor actividad para mí. ¡Soy buena en gimnasia! ¡Todos somos buenos! ¿Bueno clase? Cuando volvamos al jardín la próxima semana, será el día de las presentaciones. ¡Sí! Ahora díganme, ¿quién hará algo este fin de semana que pueda presentar el próximo lunes? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Estamp y Stomp? ¿Qué harán ustedes? ¡Pondrán un tobogán en nuestra casa y será enorme! ¡La van a entregar mañana en un gran camión! ¡Será muy divertido! ¡Tal vez podríamos deslizarnos juntas! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¿Con quién hablas, Chip? ¡A tu capuchita! ¡Ah! ¡Sólo mi peluche! ¡Poteiro! ¡Se llama Poteiro! ¡Parece que amas mucho ese peluche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Sólo mi peluche! ¡Vamos! ¡Sólo mi peluche! ¡Ah! ¡Vamos! Chip, eres fantástica en todo lo que haces Con Nani Y Papi Y también en Spudinico Chip y Potato Chip y Potato Chip y Potato Chip y Potato ¡Oh, qué abrazos y besitos! Ay, chiu, chiu, chiu. ¿Qué pasa, Potato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo-hoo! ¡Es el nuevo tobogán de Stumpy Stump! Ajá ¡Sí! ¡Spot! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¡Quien vendrá al nuevo tobogán de Stom y Stom conmigo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hola, señor y señora Zebra! ¡Buen día, Pugs! ¡Oh, Little Pandas! ¡Oh, Little Pugs! ¡Feliz día, Ricitas y Risas! ¡Feliz día, Pugs! ¡Vayamos al tobogán de Stomp y Stomp! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! Creí que sería mucho más rápido y fácil. ¿También estás emocionada, eh, Potato? ¿Dónde está el tobogán? ¡Yo quiero subirme ahora! ¿Dónde está su tobogán? ¿Cuánto tiempo va a tomar para que el tobogán esté listo? ¡Hola a todos! Lo siento, pero primero debemos desempacar y armar el tobogán. Así que... ¡Regrese después! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Regresemos después! Bueno, supongo que eso no es tan malo, Puggies. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Waffles! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. Al escuchar el ding. ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espera? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. Y los ricos waffles... ¡Se podrán comer! ¡Dé! ¡Delicioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Oh! ¡También yo! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ese fue un desayuno waffles, wafflesástico! ¡Estuvo muy rico! ¡Parece que valió la pena la espera! ¡Ahora hay que deslizarnos! ¡Suscríbete! 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 ¡Disculpe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ja ja ja! Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso tomará años! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Mírenos, Pugs graciosos! ¡Somos los únicos en pijama! ¡Ja ja ja! ¡Es hora de que nos vistamos como los demás Pugs! ¡Ja ja ja ja! ¡Cuando nos bañemos y vistemos, será tiempo para deslizarnos! ¡Es buena idea! ¡Es buena idea! ¡Hora de asearse! ¡Ja ja ja! ¡No tardaré! ¡Lava, lava, Puggy Puggy limpia! ¡Sacude, sacude, sécate y abraza! ¿Lo ves? ¡Ya quedé! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Wii! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Poteiro! ¡Hiciste tu propio tobogán! ¡Ajá! ¡Eso se ve divertido! ¡Ja ja ja! ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, Poteiro! ¡En sus marcas listas, deslízate! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿De nuevo? ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Deslízate! ¡Ja ja ja! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Ja ja ja! ¡Vamos, tobogán! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Oh! 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 Lo siento, Chip. El tobogano está listo. Esto tomará... ...años. Sí. ¡Aww! ¡Esperaremos mucho! ¡Oh! Sí. ¡Ah! 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 ¡Una canción! ¡Ajá! ¡Para pasar el tiempo! ¡Una canción para pasar el tiempo! ¡Esa es una gran idea para una pequeña poteira! ¡A tu capuchita! Disculpen. ¿Sí? Hola, pequeña Pug. Estaba pensando... Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, Poteiro. ¿Trabajemos juntos, amigos de los elefantes? ¡Sí, sí, sí, sí! Hay que hacerlo súper rápido. Construiremos, trabajando juntos, porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. ¡Todo lograremos juntos! Solo levanta ya y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan, ayúdame. Y el trabajo listo estará. Levanta ya, vamos para allá. ¡Bang, bang, fija! ¡Refuerza! ¡Atornulla! ¡Sí, quedó listo! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Puggy, sí! ¡Estoy listo para... Escuchen todos, el tobogán está probado, es seguro y está listo para usarse. ¡Puggy! ¡Sí! ¡Parte todo! ¡Sí! ¡Corran, corran! Tranquila, Poteiro, será divertido. ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Espérenme! ¡Mira este lugar! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! ¡Esperaremos! ¡Tú ayudaste a los constructores! ¡Deberías ir primero, Chipolata! ¡Sí! ¡Puggy, gracias! ¡Es hora! ¿Lista, Poteiro? ¡Oh, Poteiro! ¡Wow! ¿Cómo se ve, Chip? ¡Es más alta de lo que pensé! ¡Oh, Poteiro! ¿Te da miedo deslizarte? Tranquila, Poteiro. Es como deslizarte en la bañera. ¡Pero es mejor porque estaremos juntas! ¡Chip y Poteiro, deslizándose rápido! ¡A volar! ¡A tu capuchita! ¡Esperamos todo el día para esto! ¡Ajá! ¿Lista? ¡Ese es nuestro Chip! ¡Es nuestro Chip! ¡Sí, nuestro Chip! ¡Vamos! ¡Sí, nuestro Chip! ¡Sí, valiente chip! ¡Sí, valiente chip y chip! ¡Escóndete! ¿Cómo estuvo? ¡Fue grandioso, mami! Y vas muy rápido, Chip. ¡Lo sé! Es un tobogán que jamás olvidaré. Sonríe para la cámara. Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. Mañana es la presentación. ¿Qué llevaré? ¿Chip? ¿Con quién hablas? Con mi peloche, papi. ¡Sí! 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 ¡Eso fue poctástico! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Puggy, deslicémonos! ¡Espérenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Espérenos! ¡Gracias!